Canario luchado, como lucharon los guantes Lucha canario, desde el mar hasta la cumbre Canario luchado, dentro y fuera del perdero Lucha canario, para que nadie te tumpere Lucha canario, con puertas De partelera, de la cantera, siempre dentro, nunca fuera Lucha canaria, desde yaconas, medio ramonas Ya canario son puertas Males que levanten, males muriantes Siempre dentro, nunca fuera Ay, marguchanos, nunca te ganos Si te elegirás de una burra Sacalo tú, por cadera Que tiene el palo, con el alado Si te elegirás de una burra Ay, marguchanos, si no se empodian Si te agarro tú, por cadera Lucha canaria, el mal mar canso y a la espalda Genio, destreza y valor Y limpieza en la mirada La luz se agarra, la guía de Mano al canso y a la espalda Genio, destreza y valor Y limpieza en la mirada Que no ocurra lo de nace Tres barreras, media cantera He confiado por noblesa Tres te japonas, media ramonas Que no ocurra lo de nace Males que levanten, males muriantes He confiado por noblesa Ay, marguchanos, tú, trateganos Fueron a darles la mano Y enriba, encorto, cabezas Tres barros, con el alado Fueron a darles la mano Ay, bollos, bollas Si, no se bollas Y enriba, encorto, cabezas La que perdió El chico ganó Fueron a darles la mano El chico ganó El grano